Amigo morre de amor, solete amor es que te acoso a ti A tus hijos son besos a ti, son venidos a ti Just let go, so let go, so let go, so let's go, so let go and sing Amigos ni to come, so let go, so let go, so let go Amigo moran, chongke, chongke, polo chave, pa-apa can'ter vhe Chabaya bagu mati di te, wohi mayak dhe Joan, chongke, chongke, polo day, parenatac karier vhe Chabaya bagu mati di te, wohi mayaka eski ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!